¡Hola a todos! Hoy preparamos flan de leche condensada, súper fácil de hacer, queda riquísimo y es otro postre apto para celíacos. Los ingredientes que vamos a necesitar son huevos, leche, leche condensada y caramelo líquido. Preparamos un molde para pudin echando caramelo líquido y repartiéndolo por el fondo y por los lados. El caramelo líquido puedes comprarlo hecho o prepararlo muy fácilmente en casa. Aquí te dejo un vídeo de cómo se prepara. En un bol ponemos 4 huevos enteros, la leche condensada y la leche entera. Lo batimos hasta mezclar los 3 ingredientes, pero intentando que no espume demasiado. Con unos 30 segundos es suficiente. Colocamos el molde dentro de una bandeja apta para horno y vertemos la mezcla dentro del molde. A continuación echamos agua dentro de la bandeja hasta que llegue a la mitad de la altura del molde. Tapamos el molde con papel de aluminio, aunque si prefieres que se dore un poco, puedes no taparlo, ya que lo vamos a poner al horno precalentado a 180ºC y a esta temperatura el agua no se pondrá a hervir a borbotones. Lo dejaremos cocer al baño María durante una hora, que puedes aprovechar para suscribirte gratis a mi canal. Después apagamos el horno, comprobamos con un palillo que esté bien cuajado y si vemos que le falta un poco, lo dejamos dentro unos 15 minutos más. Lo sacamos del horno y cuando se haya enfriado, lo ponemos en la nevera unas 4 horas o hasta el día siguiente. Yo lo he dejado toda la noche en la nevera y ahora voy a desmoldarlo. Con un cuchillo bordeamos todo el flan para que se despegue de las paredes del molde, ponemos la bandeja encima y le damos la vuelta rápidamente con cuidado de que no se nos caiga. Y mira qué fantástico flan tenemos. Con estas cantidades salen unas 5 raciones y te aseguro que está riquísimo. Si te ha gustado esta receta, ya sabes, déjame un like y un comentario, suscríbete a mi canal y activa la campanita para ver mis nuevas recetas. Sigue viendo más recetas que te dejo por aquí y hasta la próxima.